6 y 49 minutos de la tarde, el presidente Maduro escribió en las redes sociales y realizó un retweet de una información que colocó allí el ministro del Poder Popular para el Turismo Andrés Gizarra. Escribió Nicolás Maduro, comillas, muy hermoso video lleno de amor. Eso fue cuando retuiteó al ministro Andrés Gizarra quien expresó, comandante, gracias por enseñarnos a amar nuestra tierra. Vamos a ver a continuación el video que retuiteó al presidente Nicolás Maduro. Contigo, millones se animaron a conocer nuestras tierras. Tú marcaste el comienzo del turismo y nos enseñaste a amar nuestro país. A un año de tu siembra, seguiremos construyendo la patria grande que soñaste. Bueno, ese es el tuit que retuiteó al presidente Nicolás Maduro, un video que vimos allí. Fue colocado por el ministro del Poder Popular para el Turismo. Ya le damos la bienvenida a Raúl Torres, cantautor cubano, hermano de esta patria. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, ya estoy bien y venezolanizándome. Realmente, bueno, y acogido y abrazado por esta patria tan bella y hermanada a mi pueblo cubano. Tú hiciste una canción muy hermosa que tocó la fibra de muchos de nosotros los venezolanos que amamos al comandante Hugo Chávez. La vimos primero en tu voz y luego vimos que se incorporó a ella, nuestra hermana querida Amaranta Pérez. Y bueno, una canción que toca la fibra. Vemos a Chávez como un amigo. Vemos a Chávez como que no se ha ido. Está corriendo para la misa. Exactamente. Sí, esta canción salió en un triste 7 de marzo del año pasado y la compuse, como he dicho, en otras ocasiones, en apenas dos horas. Una canción que brotó de mí con mucha facilidad a pesar de la tristeza que yo tenía en ese momento. Y enseguida llamé a amigos míos, que fueron los que grabaron la primera versión de la canción. Y yo cuando puse esta canción no sabía lo que iba a pasar con ella realmente. El impacto que iba a generar. El impacto que iba a tener, pero sí hice todo lo posible por distribuirla entre mis amigos. Y hice hincapié en que llegara, sobre todo al comandante en jefe Fidel Castro. Porque también pensé en él cuando estaba componiendo la canción. Todos nos preguntábamos a esa hora, ¿cómo estará Fidel? La tristeza del pueblo cubano también se traducía en eso. Y bueno, fue un momento bastante triste, como ya te dije. Claro. Pero ahí quedó plasmada la canción y es una suerte que haya llegado aquí a la hermana tierra de Venezuela. Y que bueno, se haya traducido ya no en una canción mía, sino en una canción de todo un continente, de todo un pueblo, de todo un mundo, de izquierda a un mundo justo. A alguien como Hugo Chávez que ha sido para nosotros ya en estos momentos, digamos que algo bastante cercano a Dios. Mira, tú sabes que en los últimos tiempos Venezuela está enfrentando, bueno, una arremetida imperial. Es así. Es decir, ya visto que el comandante Hugo Chávez no está en este plano, y visto también los triunfos electorales que tuvo el presidente Maduro tras su partida física, hemos visto una avanzada del imperio en Venezuela. Y hemos visto cómo incluso se ha tratado de aprovechar la tristeza que generó el fallecimiento del comandante para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y hemos visto que ha habido una escalada también del, de la, digamos, en contra de Cuba y todo lo que ha sido esta hermandad que se ha logrado en 15 años de revolución. A esa gente que de repente se deja llevar por esos mensajes de odio, xenófobos, etc. ¿Qué le dice un cantor como Raúl Torres a esa gente? Me alegro que me preguntes esto, porque todo esto que está aconteciendo me genera tristeza e indignación a la vez en un sentimiento, sentimientos encontrados ahí. Tristeza porque veo como un pueblo está pasando por esta situación e indignación porque sé que todos los que crean esos problemas son títeres del imperio. Sé que hay una parte económica fuerte ahí, que el imperio les facilita a toda esta gente que crean el caos. Y bueno, sé también que hay un pueblo chavista, un pueblo revolucionario, un pueblo latinoamericano que no va a permitir que pasen cosas, las cosas que ellos quieren que pasen no se van a permitir. Veo un pueblo firme, un pueblo que está aguantándose, sobre todo que se está conteniendo para no llegar a más, pero veo un pueblo firme y con mucho valor. No veo un pueblo cobarde. Miren, fíjense que la solidaridad internacional no solamente viene de Cuba o de los países de nuestra América. También desde Rusia hay apoyo hacia nuestro país y hacia el pueblo de Venezuela. Vamos a leer a continuación un mensaje que envió el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, con motivo del primer aniversario de la partida física del comandante Chávez. Él escribió, estimado señor presidente, querido Nicolás, ha transcurrido un año desde la desaparición prematura y nefasta del extraordinario líder venezolano y mi gran amigo, Hugo Rafael Chávez Frías. Al recordar a este hombre excepcional, no dejo de admirar su fuerza de voluntad, su coraje, su energía inagotable y su encanto personal. Ferviente defensor de su patria, fiel al ideario del gran libertador Simón Bolívar, en los pocos años que duró su vida, él supo conseguir muchos logros para el desarrollo de Venezuela y para el bien de su pueblo. Una pujante actividad internacional de Hugo Chávez le granjeó el merecido respeto, no solamente en América Latina, sino también en otras regiones del mundo. Siempre abrigó sentimientos amistosos hacia Rusia, mostrando un vivo interés por la cultura y la historia de nuestro país. Con su activo aporte personal, se echaron los cimientos firmes y duraderos de la Alianza Estratégica Ruso-Venezolana y hago constar con satisfacción que, mediante esfuerzos mancomunados, seguimos plasmando en realidad las ideas del comandante, haciendo más fuertes nuestros lazos binacionales, mutuamente beneficiosos en diferentes ámbitos. Expreso la convicción de que, bajo tu liderazgo, los compañeros de lucha y los seguidores de Hugo Chávez alcanzarán con éxito nuevas metas en la construcción de una Venezuela fuerte, soberana y próspera. Atentamente, Vladimir Putin, Moscú, Kremlin, 3 de marzo de 2014. Eso se llama solidaridad. Cuéntame, Raúl, cuando tú te diriges a través de tu música al pueblo de Venezuela en estos tiempos, ya ha ido el comandante Chávez, ¿qué les deseas y qué deseas transmitir? Bueno, lo primero que les deseo, experimento hacia el pueblo venezolano, es un sentimiento familiar, un abrazo solidario de mi tierra, de Cuba. Y, bueno, en los lugares donde he cantado y con los músicos con los que he compartido, siempre ha reinado esa atmósfera de amistad y solidaridad. Te cuento que he estado haciendo conciertos con Elena Gil, con Amaranta, con Surconsciente, con el grupo Iben, con Leonel Ruiz, que estábamos hablando hace un ratito. En fin, hay una cantera de artistas en los cuales yo me muevo y hago mis conciertos entre ellos y, bueno, me acogen con mucho amor. Y ese es un sentimiento de hermandad. Yo me siento, como te dije al principio, venezolanizado realmente. Porque me siento como si estuviera en Cuba, cantando en algún lugar en Cuba, cuando voy a La Patana Cultural, por ejemplo. Mira, Raúl, ¿y qué siente el pueblo cubano en estos momentos, cuando se cumple un año de la partida del comandante? ¿Qué es lo que se vive allá, por ejemplo, en La Habana, en Pinar del Río, en todas esas zonas? Bueno, te puedo decir, te lo puedo decir a manera de una anécdota. Cuando el día que fue la partida física de Hugo Chávez, el comandante eterno, en Cuba, se sintió un silencio absoluto en todas las calles. Yo salí a la calle, la gente estaba llorando en la calle, la gente estaba en silencio, como guardando ese luto. Yo creo que por estos días también se va a experimentar algo parecido. Aunque no estoy allá, pero sé que mis compatriotas cubanos van a experimentar ese sentimiento de luto. Nosotros tratamos de no sentir ese luto de manera catastrófica, porque si no, o sea, si nosotros nos ponemos a llorar a Chávez como deberíamos llorarlo, no podríamos hacer la revolución. Nosotros también intentamos hacerlo así. Fíjate que en la canción yo no doy a Chávez, no presento a un Chávez que se fue para siempre. Claro. Yo digo que fue un momentico a la misa. Y va a volver con Santino. Sí, vamos a leer, está escribiendo el presidente Nicolás Maduro a través de las redes sociales. Ahí dice que aprobó 1.9 millones de bolívares para culminar la construcción de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, el tramo Cazarapa-Río Grande, y pide a todos y a todas que trabajemos por la patria. Y fíjate que, disculpa que estemos introduciendo este tipo de elementos durante tu entrevista, pero es que es importante que la gente sepa que mientras todo esto está ocurriendo, la revolución continúa y que la construcción de la patria tiene que hacerse. Y decíamos eso, que tratemos entonces de no caer en la tristeza profunda, que significa haber perdido a nuestro padre, a nuestro comandante Chávez, sino que más bien impulsemos en cada uno de nosotros, nuestras trincheras, el trabajo por la liberación definitiva y la independencia definitiva de nuestra patria. Y en ese sentido yo quería pedirte que como tu trinchera es el canto y la poesía, pues que le dedicaras un momento a nuestro pueblo querido, la canción que tú has escrito para toda Venezuela. Raúl Torres, ¿cómo ustedes? ¿La de Chávez? Sí. Ándolo, Ándolo. En la despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo, que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivos, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa, de la muerte que ha intentado, manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramado en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha risas, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la risa, y va a volver con Sandinón, con Echemart y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la sierpe que sueña, América dividida. El que levantó al mendigo, y compartió su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener medida, no. Todos los amigos del amigo, tienen el alma a bordar, con las frases que nos dijo, con Campecha la sonrisa, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Bueno, no puedo. Bueno, compañeros, no sé, es Chávez, es Chávez, Raúl Torres, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, a todo el pueblo de Venezuela, mucha fuerza, mucha fuerza, que la idea no es andar llorando, ni mucho menos, la idea es construir la patria. Vamos a corregir que a las nueve de la noche, es el lanzamiento del documental de Oliver Stone, en el cuartel de la montaña. Recordar también, que a las nueve de la mañana del día de mañana, un desfile en los próceres, a las cuatro de la tarde, se va a hacer el homenaje en el cuartel de la montaña, en honor al comandante Hugo Chávez. Y a las nueve, proyección del documental, mi amigo Chávez. Mañana nos vemos, si las actividades lo permiten, ojalá pudiera yo más bien estar allí en ese cuartel de la montaña, con Raúl Torres y con todos los compañeros y compañeras que vivimos, al presidente Hugo Chávez. Nos vamos ahora con el video de Raúl Torres, gracias por haber venido, me hiciste llorar. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Viva Chávez, no volverán! En la despedida del amigo, queda un adiós detenido, Palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, van a aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo, que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer en la prisa de la muerte, que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que había dormido, de una América hecha trizas, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con San Viro, con el Chema Art y Bolivar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la muerte que sueña, América dividida, el que levantó al mendigo, y compartió su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con canto echar a sonrisa, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con San Viro, con el Chema Art y Bolivar. ¡Suscríbete! 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 La ternura de este amigo, desparramado en una brisa, de un pueblo que había dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Chema Arti Bolivar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la suerte que sueña, América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo, tienen el alma portada, de un pueblo que se despierta, de una América arrasada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma portada, la ternura de este amigo, es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma portada, de un pueblo que se despierta, de un pueblo que se despierta, de un pueblo que se despierta. Todos los amigos del amigo, tienen el alma portada, de un pueblo que se despierta, de un pueblo que se despierta, de un pueblo que se despierta, de un pueblo que se despierta. Fue un momentico a la misa.